Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua, en julio pasado, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril del 2018. Durante este período, mi oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida, como el homicidio de un hombre a manos de un elemento armado progubernamental el 19 de julio en la Trinidad Estelí. Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe del 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales. Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía, aprobada en junio del 2019, ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Según organizaciones de la sociedad civil, 94 personas percibidas como opositoras al Gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud. Exhorto al Gobierno a liberar todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas, o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto del 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo del año pasado. Además, se han documentado 68 tentativas de feminicidio en comparación con 52 en el mismo periodo del 2019. Por otro lado, la mayoría de las recomendaciones que formule en mi informe de septiembre del 2019, incluyendo aquellas en materia de reformas electorales e institucionales, aún no han sido implementadas, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones. Insto nuevamente al Gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021.